Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estoy aquí con esta combinación, es un tanto rocambolesca, la verdad es que creo que nunca la había utilizado. El plan Verban, la furgoneta básicamente de fontaneros, dos láseres y tres bazocas. Utilizo de tanque, en este caso la furgoneta de fontaneros y no el monito porque al final me gusta que salgan diferentes tropas. Tiene 840 de vida y el otro tiene 1200, pero no sé, me interesa que salgan otras tropitas, sobre todo si tienen las torrecitas de defensa, que nunca me acuerdo cómo se llaman, tío, el cañón y el gatling, gatling, ojito. Y nada más, básicamente eso, vamos a ver qué tal sale, ya habéis visto que he jugado con ella, con esa combinación ya, pero bueno, no podía grabarla y aquí estoy, a ver qué sale en este caso. Ya nos ha encontrado partidita, buf, 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 mucho daño en área, precisamente lo que no me interesa. Joder, el botón de estar me está fastidiando, eh. Vale, vamos a tirar esto por aquí, vamos a ir... No sé si me interesa ir por abajo, eh. Vamos a ir por abajo, pero no lo tengo nada claro. No lo tengo nada, pero que nada claro. ¿Cómo hacer este ataque? Porque arriba no tengo espacio suficiente para dejar... Bueno, vamos a ver qué sorpresitas nos llevamos. Porque seguro que alguna sorpresita nos tiene preparadas este chico. A ver, esto se ha juntado... Vale, nos hemos cargado justo las que nos interesaban. No creo conveniente gastar ahí, pero sí aquí. No se me ha movido... No, no se me ha movido el dedo. Me queda solo una pitcher. Y se va a activar ahí esa furgoneta. Vale. ¡Dispara, dispara! Vale. Vale, nos hemos llevado dos. No contaba con que fuese tan mal, pero claro, es que las pitchers son las pitchers, chicos. Y hacen mucho daño y mucho daño en área. Entonces, me molesta ahí un poquito. Vamos a ver. Voy a echarme un par de partiditas. No creo que consiga las cuatro llavecitas. No os voy a engañar en este vídeo. Pero bueno. Era una combinación que me parecía interesante. Cambiar de tanque. No siempre estar usando de captadisparos un monito o un tanque o los shield. Al final siempre he estado utilizando lo mismo en los vídeos y creo que ir probando cosas nuevas. Voy a cambiar porque tiene mucho daño en área. Este enemigo y este también. ¿Qué concho le pasa a la gente con el daño en área? Vale. Puedo matar cuatro del tirón. Puedo matar cuatro del tirón. Voy a atacar por abajo por el hecho de que tiene el cañón. Me va a fastidiar el maldito Tesla. Chicos, me van a fastidiar el maldito Tesla. Vamos a tratar de asegurarnos al menos una estrellita. Vale. Tiro un bazooka para disparar al Tesla. ¿El Tesla qué rango tiene? A ver. No puedo captar. A ver. Ahí. Tiene bastante rango. Necesito que un Tesla... Que el Tesla muera rápidamente. Vamos a ir así. Y voy a matar estos cuatro del tirón. Ahí golpeo a los cuatro. El bazooka, el bazooka, el bazooka. Muere con el láser. Dime que mueres con el láser. ¡Buah, chaval! ¿Por qué os movéis todos ahí? Malditos. Malditos. No me aseguro ni una, ¿eh? ¡No! ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! Si es que la inteligencia artificial de Supercell es brutal, ¿eh? Ni una, tío. Es que ni una. ¡Aaah! Es que los lanzamisiles están muy chetados, tío. Disparan dos cohetazos y muy rápido, tío. No puede... En la realidad, esos lanzamisiles no se recargan tan rápido como aquí, ¿eh? A mí no me fastidies. A mí no me fastidies. Vale. Los boxeadores, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ir así. No sé para qué me guardo ese otro láser. De hecho, voy a tirar esto así para que se vayan acercando el escopetero. Vamos. No sé si os habéis fijado que gracias a que han salido varias tropitas... Dispara. No, qué rabia da. No se desplace hacia atrás el boxeador. De eso no me di cuenta. Salieron varias tropitas, entonces han distraído a los escopeteros... Y por eso no... Por eso no me han matado directamente la furgoneta tan rápido. Sí que es cierto que es un ataque en que se distraen porque ellos, mientras andan, disparan. Que eso es lo que más me gusta de los escopeteros. Que hay otras tropas que se tienen que parar a disparar. Y eso es lo que más me molesta del mundo. El supercel. A ver si haces algo. Con tu fucking life. No. Solo disparame a uno. Solo disparame a uno. Vale. Vale. Esto lo vamos a lanzar así. Porque quería asegurarme... Vamos. Quiero asegurarme esa otra. Sobrevive. 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 Vale. Y ya está. Nos quedamos con dos conformes. Y listo. Sin más. Porque aún encima, si llego por un caso al matar a ese Gatling, el ninja me hubiese aniquilado. Vamos a abrirle esta cajita a ver qué nos toca. Nada de nada. Vamos a atacar otra vez más. A ver si conseguimos una llavecita más. Y lo dejamos... ¿Vale? Una llavecita más. A ver si es óptimo. Si veo que se va alargando mucho porque estamos de uno en uno. Pues va a ser que no. Pero... ¿Puedo matar a las tres del tirón? ¿Puedo matar a las tres del tirón? Sí. Me va a molestar mucho, mucho, mucho ese maldito mortero. Ya lo sabemos. Somos conscientes de ello. Vale. Vamos a matar a estas tres del tirón. Vamos a asegurarnos esta de aquí abajo. No es gran cosa. Pero si nos lo podemos asegurar... Mejor que mejor. Se activan los dos tanques. ¿Vale? No es malo lo de los dos tanques. Pero necesito que sean efectivos los láseres. Vale. Dispara. Entretiene eso. Vale. Láser. Láser. Bazoca. 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 Vale. Vale. Dos. Dos. Me doy por conforme. Vale. Me parece correcto. Este ataque me parece estupendo, maravilloso y espectacular. Vale. Tun tun tururum tun tun. A ver si nos consigue rápido un enemiguito. Y le podemos tirar... A ver si en este vídeo puedo tirar alguna de tres estrellas. Nada. Los láseres aquí me fastidian mucho. Y eso que el Gatlin lo ha puesto siendo nivel 7 nada más. Uff. Entre mortero y cañón no lo veo nada pero que nada claro. Entre mortero y cañón vamos a pasar. Es que no lo veo nada claro con las tropas que tengo. Si no llega a estar el cañón sí que me la jugaba. Esto nada. Es la misma película de antes. Es 195 monedas. 166 por cada de las pequeñas. Me llama mucho. Pero tiene la barrerita. Tenemos que disparar a esa barrerita. Mientras tanto me van a disparar estas mierdecillas. Y no. Vamos a pasar. Invertimos 40 de oro. Es una inversión por tratar de obtener algo más. ¿Vale? Tenéis que pensarlo así. El cagón me llamaban. Joder, macho. Voy a atacar pero porque ya me estoy aburriendo de pasar. Que si no. Iba a parar Perry. A ver. A ver qué pasa. Y si meto esto por aquí. Vale. Joder, que rápido me matan. Vamos. Vamos. Dispara. 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 No. Disparas. Vale. Un último ataque. A ver si conseguimos una estrellita. 112.000 de oro. Yo creo que el siguiente vídeo va a ser claramente subiendo el ayuntamiento. O el HQ. Vale. Este me gusta. Esto me gusta. Porque son nivel 10. Vamos a ir dándole. Me gusta. Tengo bazocas. Tengo láseres. Se van a juntar bastantes. Les puedo. Les puedo lanzar. Si quiero. Va. No hace falta ni que le lance yo creo el satélite. Porque el láser dispara de dos en dos. Les da a los dos. Porque van en línea. Sobraos. Sobraos la verdad. No tenía ni que haber utilizado tanto. Pero bueno. Es lo que os digo. Al final. En la. En lo que os decía en el vídeo anterior. En la domination. No hace falta utilizar tantas tropas. Entonces. Aquí. Hay que intentar utilizar las menos tropas posibles. En la domination. Perdón. Y aquí puedes tirar. Si va sobrado de oro. Puedes tirar sin más. Así que. No hay que perder. De ganar una estrellita. Por culpa de obtener algo más de orito. Y nada. Un vídeo diferente. Obteniendo. Obteniendo ahí. Estrellitas. Muy poquito a poco. Quería traer eso diferente. De no siempre el mismo tanque. A mí me gusta este. Pero claro. En este vídeo no se ha visto muy efectivo. Porque al final. Me han disparado siempre con cosas de área. Y me han destrozado enseguida. El cañoncito. La furgoneta. Pero. Un. En algunos casos. Si no tanqueas con la furgoneta. La tiras desde atrás. Y van saliendo. Van saliendo. Fontaneros. Al final. Vienen muy bien. Y van saliendo más tropas. Que te van ayudando. Imagínate. Contra un Gatling. Tú lo puedes disparar. Van saliendo de dos en dos. Y al final. Como tiene que ir. Recargando. 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 Si tú lo tanqueas con un osil. Y después tiras la furgoneta. Es brutal. Porque matas con ella enseguida. Porque cuando quita el escudo al sil. Tiene que pasar a otra tropa. Tiene que recargar. No está caliente. Porque si le pones un. Un mono. O un tanque. A un Gatling. Es brutal. Porque cuando coge traya. Lo mata enseguida. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido el vídeo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.